Juárez, hoy a ocho columnas, sesenta y cinco mil juarenses asisten al grito de independencia. El presidente municipal Javier González Moque destacó antes de que Ciudad Juárez dio un ejemplo de la paz que hoy se vive al comunicarse más de sesenta y cinco mil ciudadanos en el estacionamiento del Estadio Olímpico Benito Juárez para participar en el tradicional grito de independencia. Sesenta y cinco mil juarenses asisten al grito de independencia.